Yo soy Dana Sofía Castaña Ramírez, soy delantera y juego en Pantanito, Bogotá. Pues desde los 6 años yo practico karate, a los 11 logré la meta que fue llegar a mi cintura negro. Sí, soy la cintura negro más joven de Colombia. Yo sueño llegar a un mundial o a los olímpicos representando a la selección Colombia. En Telemedellín aquí soñas, aquí te ves.